Con el fin de asegurar una educación equitativa, inclusiva y de calidad para las presentes y futuras generaciones del Perú, el ministro de Educación, Jaime Saavedra Chandubí, propuso al próximo gobierno continuar la reforma educativa acompañada de un permanente incremento presupuestal. Es un compromiso financiero, es un compromiso político muy grande en el cual tenemos que continuar durante los próximos años. Si queremos continuar en esta ruta de reforma, darle a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros jóvenes la educación que se merece. El Ministerio de Educación y la empresa Red de Emergía del Perú suscribieron un convenio para impulsar una obra por impuesto en ICA, donde 224 estudiantes serán beneficiados con la reconstrucción de la institución educativa Teresa de la Cruz del Poblado de San Juan Bautista en ICA. Además, recibirán equipamiento nuevo. Una nueva, digamos, línea de trabajo que ahora ya se nos abre de manera concreta para poder seguir avanzando en cerrar el inmenso déficit de infraestructura que tenemos. Las sonrisas de los alumnos con discapacidad del Centro de Educación Básica Especial de Trujillo son la mejor muestra de que el plan de rehabilitación de los Centros de Educación Básica Especial del país está dando buenos resultados. La inversión fue de 4,5 millones de nuevos soles. Tenemos el ambiente propicio, tenemos los materiales necesarios para trabajar con ellos, porque de todas maneras lo visual, lo auditivo, para ellos es bastante estímulo, ¿no? Lo sensorial. Con ocasión del 85 aniversario de la educación inicial, el Ministerio de Educación recomienda a los padres y madres de familia dedicar parte de su tiempo a jugar con sus hijos e hijas, porque así los ayudarán a fortalecer sus vínculos y mejorar su autoestima. Las familias son las primeras que tienen este rol de educación con sus hijos. Lo importante de estar aquí juntos en este parque es decir que a todos nos interesa la inversión en esta primera infancia y una inversión no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales y afectivos. Este sábado se habló sobre el rol que cumplen los padres y maestros en la educación de nuestros hijos y cómo entre ambos pueden lograr trabajar en equipo. La buena educación, desde las 9 de la mañana, a través de Radio Capital y Felicidad. Ministerio de Educación.